¡GIGANTE CARNAVAL 2017 EN SITUANI! Este domingo 26 de febrero en el coloso canchino Por primera vez llega desde Lima La triunfadora del 2016 Gloria Sánchez Junto a ella Hermelinda Tu princesita Señor Cantinero Noemí Limo Pasación Dulce Encantadora Gris Mari Dulce María Elena De Rosalío Cruz Si lloras por mi Además aromitas de la guailía No sé qué hacer Este domingo 26 de febrero en el coloso canchino Cinco de la tarde Te esperamos